Una aurora misteriosa de nueve estello brillante Y se enchina al mismo instante suave perfume de rosas Sublima y maravillosa, esa es tu tierna sonrisa Que me ofreciste sin prisa, sin importar de otra cosa Como tañer de campanas, que apenas suspira el viento Llegaste dando mi aliento, hermosa virgen cristiana Y la bondad que tu emanas consuela en mi el sufrimiento Como tañer de campanas, que apenas suspira el viento Llegaste dando mi aliento, hermosa virgen cristiana Y la bondad que tu emanas consuela en mi el sufrimiento Como terreno baldío sin arado ni simiente Sobreviví como un ente en sufrimiento destino Y llegaste tu ángel pío, como un alegre riachuelo Humedeciendo mi aliento, humedeciendo mi suelo Y en las flores y el rocío Como tañer de campanas, que apenas suspira el viento Llegaste dando mi aliento, hermosa virgen cristiana Y la bondad que tu emanas consuela en mi el sufrimiento Como tañer de campanas, que apenas suspira el viento Llegaste dando mi aliento, hermosa virgen cristiana Y la bondad que tu emanas consuela en mi el sufrimiento Bajo un sol resplandeciente esencia de amor Cada día susurros de melodías, siento que tu alma me ofrece Y hasta dormido parece que te estuviera besando Quisiera no estar soñando, precioso amor que florece Como tañer de campanas, que apenas suspira el viento Llegaste dando mi aliento, hermosa virgen cristiana Y la bondad que tu emanas consuela en mi el sufrimiento Como tañer de campanas, que apenas suspira el viento Llegaste dando mi aliento, hermosa virgen cristiana Y la bondad que tu emanas consuela en mi el sufrimiento